Desde su estreno en el 2003, Realmente Amor se convirtió en un clásico navideño. Una de las mejores cosas que tiene es su impresionante reparto. Pero, ¿dónde están ahora todos ellos? Bueno, todos pasaron a tener carreras sorprendentes. He aquí su aspecto actual. Cuando Realmente Amor se estrenó en el 2003, Hugh Grant ya era un personaje regular en películas románticas británicas como Un Lugar Llamado Nutting Hill y El Diario de Bridget Jones, entre otras. Con su característico pelo, su gran sonrisa y su encantador acento, es fácil ver el porqué. En Realmente Amor, Grant se metió en su papel habitual, el del hombre apuesto y torpe enamorado, interpretando al primer ministro. Su historia de amor con su asistente, Natalie, es una de las más románticas de la película. Desde entonces, Grant se alejó de sus roles tradicionales y asumió papeles sorprendentes. En Paddington 2, encarnó a un villano campechano y exagerado. Ian the Gentleman interpretó a Fletcher, un periodista sórdido que intenta siempre ser más listo que los demás. Además de diversificar sus papeles, Grant se estableció y formó una familia. Él le dijo a Vanity Fair que ser padre le ayudó a madurar como actor, ya que le permite experimentar una mayor variedad de emociones fuertes. En Realmente Amor, el joven Sam, interpretado por Thomas Brody Sandster, es el hijo adoptivo de Daniel, el personaje de Liam Neeson. Tras el fallecimiento de su madre, Sam se enamora de Joanna, una chica estadounidense de su colegio. En la película, Sam adquiere la confianza para conquistar a la chica de sus sueños, una línea argumental adorable que toca nuestra fibra sensible por el adorable Thomas. Lo más probable es que lo vieras aquí, en Realmente Amor. También tuvo producciones importantes desde entonces, incluyendo proyectos como Gambito de Dama y Game of Thrones. Este dulce actor infantil ya es todo un adulto. Aunque Brody Sandster pasó a proyectos más sustanciales, sigue recordando Realmente Amor con cariño. Incluso dijo a Interview que todavía sabe tocar lo que aprendió en la batería para la película. Cuando protagonizó Realmente Amor, Keira Knightley ya estaba establecida en la industria del cine protagonizando películas como Jugando con el Destino y Piratas del Caribe. Aunque su carrera despegó como se esperaba, sorprendió a la gente con lo bien que actúa. Knightley pasó de Realmente Amor a asumir papeles desafiantes. En Orgullo y Prejuicio interpretó a Elizabeth Bennet, la ingeniosa heroína de pensamiento libre de Jane Austen. Otras aclamadas por la crítica son Expiación, Deseo y Pecado, El Código Enigma y Official Secrets. En casi todos estos, Knightley cautivó al público con su profundidad emocional y su interpretación llena de matices, y obtuvo muchas nominaciones a premios. Su excelente interpretación no es lo único. Knightley también se convirtió en una de las mayores defensoras de la igualdad de género de la industria. En Feminist, Don't Wear Pink and Other Lies, la actriz escribió un ensayo en el que relataba las desigualdades que experimentaba como madre y actriz. Colin Firth ya era conocido para los fans de las películas románticas al protagonizar Realmente Amor en el papel de Jamie, quien se enamora de su ama de llaves portuguesa en un retiro de escritor en su casa rural de campo. Antes de eso, ganó renombre gracias a su interpretación de Darcy en la miniserie de 1995 Pride and Prejudice. Como explicó Firth a Good Housekeeping, este papel le llevó a encasillarse por años. Su papel de Jamie en Realmente Amor encajaba bien en ese molde. Con el tiempo, Firth se aburrió de interpretar al mismo protagonista romántico. Decidió que quería empezar a buscar otros papeles que le ayudaran a crecer. De este Realmente Amor, Firth consiguió evadir este tipo de casting y asumir papeles más interesantes. Hizo papeles dramáticos de peso en películas como Tinker Tailor Soldier Spy de Raywell Man y también se unió a la franquicia de acción Kingsman. Liam Neeson interpretó a Daniel en Realmente Amor, un personaje con una historia triste que pierde a su esposa de cáncer al principio de la película y se quede a cargo de la crianza de su hijo. Hoy en día, Daniel parece un papel bastante apagado y emotivo para Neeson. Cuando protagonizó Búsqueda Implacable en el 2009, su carrera tomó un nuevo rumbo y se convirtió en una estrella de acción requerida en Hollywood. Incluso dijo Entertainment Weekly que nunca imaginó que se convertiría en una gran estrella de acción. Búsqueda Implacable fue un éxito, y él ya no mira atrás desde entonces. Incluso dijo que vio envejecer guiones con papeles protagonistas para él. Protagonizó varias películas de la franquicia Búsqueda Implacable y otras similares. Está claro que encontró un nicho que le funciona. Si miramos, su papel en Realmente Amor es impresionante el cambio que dio. Emma Thompson nos rompió el corazón en Realmente Amor en el papel de Karen, la esposa de Carrie interpretado por Alan Rickman, quien descubre que su esposo la engaña y rompe a llorar en silencio en su habitación mientras escucha a Johnny Mitchell. Como actriz, Thompson interpretó papeles emblemáticos, como su papel principal en Nanny McPhee, La Nana Mágica, La Profesora Trelawney en Harry Potter y muchos otros. Además de su próspera carrera como actriz, también demostró ser una impresionante guionista. Sus créditos incluyen Last Christmas, Bridget Jones, Baby y más. En el 2019, Thompson, quien acababa de cumplir 60 años, habló con WebMD sobre lo que quería hacer luego. Según admitió, su carrera prácticamente nunca paró, deseando bajar un poco al ritmo. Veremos si es capaz de hacer eso. Cuando interpretó a John en Realmente Amor, Martin Freeman era más conocido por protagonizar a Tim Canterbury en la versión británica de The Office. Tras una serie de papeles cómicos, tuvo su gran oportunidad como Watson en Sherlock. La adaptación moderna de Sherlock Holmes, antes de conseguir el papel de Bilbo Bolsón en la trilogía de El Hobbit, repentinamente se convirtió en un nombre conocido. Como explicó a The Guardian, tuvo cuidado de evitar que se le encasille como el chico bueno. Explicó que quería evitar que se le viera solo como ese tipo de actor, especialmente después de empezar así con The Office. Aunque su papel en Realmente Amor era el de una persona adorable como Tim, hizo un gran esfuerzo por diversificarse desde entonces, y por lo que parece, seguiremos viéndolo interpretar personajes no tan buenos en el futuro. Judy, interpretada por Joanna Page, era la adorable contrapartida del John de Martin Freeman. En la película, la pareja se conoce en una película para adultos. Es tal vez el encuentro más extraño e incómodo de la historia, y Page parece ser tan dulce como su personaje en Realmente Amor. Luego interpretó a Stacy en la serie británica Gaven and Stacy, otro personaje muy dulce. Page explicó a The Guardian que es naturalmente alegre y muy joven de corazón. No es de extrañar que hiciera carrera interpretando papeles similares, siendo los que mejor se le dan. En el 2019 participó en el reencuentro de Gaven and Stacy, y volvió a meterse en su papel con facilidad. En estos días, su carrera parece estar bastante definida por el papel. Como dijo a iNews, que no le importa ser encasillada, ya que interpretar ese tipo de papeles le resulta fácil. Chiwetel Ejiofor es uno de los actores más cotizados de Hollywood, conocido por sus premiadas interpretaciones en películas como 12 Años de Esclavitud y Niños del Hombre. Cuando interpretó a Peter en Realmente Amor, su carrera empezaba. En la película, su personaje no tenía una gran línea argumental. Se casa con Keira Knightley, y eso es todo. En la actualidad, es una estrella de Hollywood y un actor excelente con mucha experiencia. En el 2015 dijo a Interview que le encanta el momento en el que todo conecta entre él como actor y su personaje en una película. Ejiofor no tiene previsto bajar el ritmo a corto plazo. Cuando se le preguntó dónde estaría dentro de 20 años, dijo que todavía quiere actuar, pero que también quiere dedicarse más a la escritura y a la producción. Andrew Lincoln interpretó a Mark, uno de los personajes más memorables de Realmente Amor, gracias a su icónica escena con Keira Knightley. Mark, quien amaba a la mujer de su mejor amigo, era un personaje callado, desamparado y espeluznante. Como dijo su coprotagonista, Chuwetel Ejiofor a People. Ejiofor bromeó diciendo que fue él mismo quien envió a los zombies tras Lincoln para vengarse, haciendo alusión al papel que definió la carrera de Lincoln. En el 2010 fue elegido para interpretar a Rick Grimes, el protagonista de The Walking Dead. La serie terminó siendo enorme. Interpretó el papel desde el 2010 hasta el 2018. Esto lo convirtió en el protagonista de una de las mayores franquicias. Es gracioso recordar ahora al triste y enamorado personaje de Lincoln en Realmente Amor, teniendo en cuenta lo diferente que era al Rick, asesino de zombies. Pero su actuación en la comedia romántica navideña fue lo que le hizo ganar ese papel en primer lugar. Sharon Bialy, la directora de casting de The Walking Dead, dijo a Insider que, ver su tranquila y emotiva actuación en la película, la convenció de que era perfecto para enfrentarse a hordas de zombies. El interés amoroso de Hugh Grant, Natalie, fue interpretado por la estrella de Ys Anders, Martin McCutcheon. Desde Realmente Amor, su carrera fue un poco más apagada que la de algunas de sus co-protagonistas. En el 2017 reveló a The Sun que se le diagnosticó el síndrome de fatiga crónica luego de caer en quiebra en el 2013. Las luchas de McCutcheon la empujaron más a un estado depresivo y dijo que perdió casi una década de su vida por su enfermedad. Más recientemente, la condición mental y física de McCutcheon parecieron mejorar. Incluso retomó su carrera musical. Lanzó varios álbumes antes de filmar Realmente Amor volviendo a la música en el 2017 con el álbum Lost and Found. Explicó que el álbum era autobiográfico, documentando sus luchas de salud mental y su viaje de regreso de ellos. Es maravilloso verla más parecida a su antiguo yo. Lucía Moniz fue la actriz portuguesa que interpretó a Aurelia, el interés amoroso de Colin Firth, en Realmente Amor. Aurelia no dijo mucho en la película, ya que su personaje solo hablaba portugués. Pero hay muchas miradas expresivas y algunos momentos en los que Moniz pudo mostrar su emotiva actuación. Aunque su papel fue bastante básico, Moniz protagonizó desde entonces algunas películas portuguesas e inglesas de gran impacto. En el 2020 protagonizó Fátima, un drama en inglés de la Primera Guerra Mundial sobre una historia real portuguesa. Moniz interpreta a la madre de una niña que ve una visión de la Virgen María. En el 2020 habló con Hey You Guys sobre cómo el papel personificaba el escepticismo y el cinismo, muy lejos de Aurelia. Pero se acordó de Realmente Amor, e incluso llamó a Colin Firth su salvador. Parece que aunque Moniz siguió adelante con su carrera, sigue recordando Realmente Amor y a sus compañeros con cariño. En una de las líneas argumentales más trágicas, el personaje de Laura Leaney finalmente tiene un momento con su gran amor de trabajo, Carl, interpretado por Rodrigo Santoro. Pero una llamada de su hermano con enfermedad mental molesta a Carl, dando una mala impresión. Santoro en el papel de Carl era más un caramelo para la vista que un personaje tridimensional. Pero con su pelo ondulado, sus ojos inquietantes y su cuerpo de muerte, era la lección perfecta para el enamoramiento de Leaney. Desde la película, Santoro asumió algunos papeles importantes. Puede que lo reconozcas como Héctor, el deseado chico malo de Westworld, aunque está irreconocible sin esas icónicas gafas de Carl. Santoro sigue recordando Realmente Amor con Cariño. Al parecer, su compañera de reparto, Leaney, dijo que compartió con él el mejor beso de su vida. En declaraciones a People, Santoro dijo que piensa lo mismo. Luego explicó cómo ella la ayudó en la película, ya que era uno de sus primeros papeles desde que se mudó de Brasil. Teniendo en cuenta los sustanciales y diferenciados papeles que interpretó desde entonces, parece que Santoro no tiene límite. Chris Marshall interpreta a Colleen, quien viaja a Estados Unidos para encontrar el amor buscando tener más suerte con las chicas de ahí. En un ridículo giro del destino, Colleen conoce a un grupo de hermosas mujeres quienes no se cansan de su acento a pesar de su tonto aspecto. Aunque no reconozcas de inmediato a Marshall, el actor tuvo una gran carrera gracias a sus habilidades cómicas. Luego de Realmente Amor, Marshall actuó como Dave en Citizen Kane, pero también demostró sus dotes interpretativas en su carrera, ya que interpretó un papel más serio como detective en Death in Paradise y el problemático Tom Parker en el drama de época Sanditon. Hoy en día, Marshall no se parece en nada al joven Colleen. De hecho, se asentó y se convirtió en un dedicado hombre de familia. Como dijo en Lorraine, se niega a aceptar trabajos que le alejen de su pareja y sus hijos mucho tiempo. No quiere perderse el tiempo en familia. Laura Leaney interpretó a Sarah, la tímida oficinista quien cuida de su hermano con enfermedad mental y suspira por el apuesto Carl. Desde la película, demostró su capacidad de actuación ganando renombre. Actuó en el show de Truman, John Adams, Nocturnal Animals y Ozark, entre otros, dos. Con nominaciones a los Oscar, así como victorias en los Emmy y los Globos de Oro, Leaney se aseguró un lugar en la lista de los grandes actores estadounidenses. También demostró su valía sobre el escenario en impresionantes obras de Broadway desde los 90. Por lo que parece, el equipo de Realmente Amor tuvo suerte de contar con ella. A pesar de su gran carrera, Leaney sigue sintiendo debilidad por las películas navideñas. Como explicó a The Graham Norton Show, la gente tiende a sentir pena por su personaje. Se rió de que su Sarah saliera bien al final, porque pudo compartir un gran beso con Carl. Realmente, amor no estaría completa sin Billy Mac. Bill Nagy interpreta a esta estrella de rock fracasada, que promete actuar desnuda en la televisión en directo, si su mediocre remake navideño de All Is All Around alcanza el número uno. Cuando se rodó Realmente Amor, Nagy ya tenía una gran carrera, y por lo que parece, no cambió mucho. Un entrevistador de The Guardian comentó lo extrañamente coherente que era el actor tras entrevistarlo en dos ocasiones con 16 años de diferencia. Nike asumió varios papeles icónicos en películas como Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1, El Desesperar de los Muertos y otras. Pero a pesar de su dilatada carrera, que abarca décadas, sigue sintiéndose ansioso por su trabajo y odia verse en la pantalla. Es muy autocrítico y tiende a detectar los más mínimos defectos en sus interpretaciones. Para nosotros no hay muchos, pero es una locura pensar que esta leyenda se sienta así. Olivia Olson interpretó a Joanna, quien llamó la atención de Sam, interpretado por Thomas Brody Sangster. No tiene muchas escenas en la película, pero nos ofrece su interpretación del clásico navideño All I Want For Christmas Is You en el show navideño del colegio. Resulta que Olson sigue cantando. En el 2019 apareció en X Factor Celebrity. Desafortunadamente fue enviada a casa en un episodio emocional cuando Simon Cowell eligió salvar a otro concursante. Ella dijo en Instagram lo agradecida que estaba por la oportunidad y lo mucho que le recordó su amor por la actuación. Por lo que parece, Olson se mantiene ocupada a pesar del revés de X Factor. Puso voz a Vanessa en Phineas y Ferb, colaborando una vez más con Brody Sangster. También trabajó como actriz de doblaje en muchas otras series y videojuegos como Hora de Aventura y Las Chicas Superpoderosas. Esperemos que pronto podamos verla de nuevo sobre el escenario. Mia era la seductora de la oficina, en la que trabajaba el personaje de Alan Rickman, quien le atraía para que se alejara de Emma Thompson. Era prácticamente la villana de Realmente Amor. Incluso se puso cuernos de diablo en la inauguración de la Galería de Arte. Mia fue interpretada por la actriz alemana Heike Möckersch. Möckersch trabajó algunas veces en el cine inglés, pero fue más exitosa en Alemania. Incluso protagonizó una de las películas alemanas más caras de la historia, Hilda, la película biográfica sobre la cantante alemana Hildegard Ganev. Resulta que Möckersch también tuvo una vida personal interesante. Según Daily Record, salió con el mismísimo 007 Daniel Craig por 7 años. Pero ya no es una chica Bond, sino que se estableció con su coprotagonista de Hilda, Tristan Putter. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.